Por eso estoy planteando para que exista más recursos, el octavo cantón de Pacayapo con el gobierno de Guillermo Lazo vamos a hacer realidad porque es tema político, siendo tema político pero van a tener a un gobierno y a un legislador. Y Vanessa Quesada, Miguel Forán vamos a hacer realidad y las parroquias que están planteando las propuestas, Primavera, Miss Ecuador y ahí tendrán a Orlando Grefa desde la Asamblea Nacional hacer realidad todas las cosas en las que estamos planteando. Estudios superiores seguirán siendo un mito para la Amazonía, se concregará porque eso está dicho hace tiempo atrás, que sí, que sí, que tres universidades aquí, tres instituciones. La ley amazónica dice en dos años se creará, porque eso tiene que hacer un legislador, hay que crear leyes para que funcione esa universidad, para crear esa universidad aquí porque los mismos de siempre que han estado, que han gobernado los asambleístas a nivel nacional, que han hecho con los gobiernos de turno a negociar los ministerios y han dejado en abandono a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y la universidad tiene que crearse en la provincia de Sucumbío. Y los profesores, los rectores y los vice-rectores tienen que ser de aquí de la provincia de Sucumbío y los maestros tienen que ser de las nacionalidades. Vamos a recuperar esas escuelas cerradas, tanto de educación, como del sector de Sucumbío, como esto tiene que ser de aquí de la provincia de Sucumbío y así vamos a gobernar para nuestros hijos, vamos a crear el empleo. Ahora mismo, ¿cómo están sufriendo, cómo están reclamando de ese transporte que tiene que ser aquí? ¿Cómo lo tenemos que traer? Ahí hace falta un fiscalizador bien impuesto, bien amarrado los pantalones, como ha sido Orlando. Por eso tienen que amenazar a Orlando Grefa, no hay problema, aquí estoy, denunciaré siempre los que hoy pretenden que en contra con la vida de Orlando Grefa, no tengo miedo. Así fueron los grandes inteligentes, grandes sabios de nuestro sector indígena, de los agricultores, de los campesinos y así tiene que darse la creación de la universidad estatal de Sucumbío. En el tema de la realidad del puente precisamente se fue en coordinación con el primer gobierno y en el tratamiento de líneas. ¿Por qué hizo el puente? Lo que era imposible, hice posible. Que eso era del gobierno nacional. Esos juicios están archivados o están durmiendo ahí en la fiscalía. ¿Y por qué no tienen que decir? Ya algunos han sido funcionarios, pues. ¿De dónde tienen tantos bienes? ¿De dónde tanto de lujo? Porque cuando uno entra a ser funcionario público, es para servir a la comunidad, es para ayudar a la comunidad, para ser grande a la institución, para cuidar la estabilidad y la gobernabilidad. ¿En dónde están esos señores? Hoy dicen que van a fiscalizar, ¿a quiénes van a fiscalizar? Porque aquí van a tapar la boca, aquí hasta lengua van a cortar, porque los mismos señores que financiaron anteriormente, hoy están financiando algunos partidos políticos. Es por eso están ensuciando, por eso están colocando esas banderas en toda la provincia, esas gigantografías. ¿De dónde salen? Si son pobres, si somos pobres, pobres tenemos que ser. Si una campaña millonaria, ¿a quién responde? A las empresas transnacionales, a esos corruptos, a esos delincuentes que el día de mañana que van a reclamar los recursos y no van a poder hacer nada para la provincia, están mintiendo, pueblo de sucumbido. Con Orlando vamos a hacer realidad la voz firme de los conductores, de los empleados de las nacionalidades indigas, de los jóvenes desde la Asamblea Nacional. Damas y caballeros, presentamos la Alianza del Pueblo 661. Y aquí se viene arrasando con todo Orlando Grefa, nuestro asambleísta. ¡Tucumbía con Orlando Grefa, nuestro amigo de verdad! ¡Sí, sí, 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 sí! El que ayudará a los jóvenes, los transportistas, la producción y los campesinos. ¡Sí! ¡Vamos Orlando, vamos! ¡Orlando, nuestro amigo! Aquí está Orlando Grefa, lo que todos esperamos. Un hombre de resultados, el amigo de su pueblo. Él es nuestro asambleísta, defensor de sucumbíos. Hombre de lucha y trabajo, él sí sabe legislar. ¡Vota 661 por la Alianza del Pueblo! ¡Vota 661 por Machi Orlando Grefa! ¡Vota 661 por la Alianza del Pueblo! ¡Vota 661 por Machi Orlando Grefa!